Ay wey, poner esto en el canal es porque todavía no he hecho Let's Play de Dark Souls Pero... Oh shit man Todavía como que me está dando hueva Roll for your life Esa es una... Titanita grande Si me están siguiendo verdad Ok, voy a tener que deshacerme de ustedes Muere Muere Y... Ok, nada más quería que ese dude bajara para conseguir estas almas y largarme de aquí Muere Ok Pero no es aquí a donde yo quería ir Realmente Ah, es que quería conseguir las almas que estaban ahí Lo que quiero hacer es... Ir por el escudo De la araña Oh shit Oh shit, los dogues No dogue, no Es peligroso Es peligroso acercarse a mi Quiero irme por este... Pasadizo secreto A secret passage Ah, pinche dogue Muere Ah, no se murió Cabrón Ok, perfecto Dogue muerto Ahora... Necesito Ito, ito Ya tengo el spider shield Eh... Supongo que matar a esta rata ¿Por qué carajo no? Va a tomar un rato Pero... Mientras tanto leeré los comentarios No tiene tanto de ley Se ríen De lo de tu nombre What? ¿De cuál nombre o qué pedo? El señor jugando en tu idioma Ah, ya tiene En automático el mapa La neta ese chiste Estuvo rifado Cuando le leí en el tweet de Antwa Ah, eso Si, shit happens Ok Good Ya que está muerto Vamos a conseguir Unas cuantas almishas Más aquí No había algo que podía Ajá Ah, pero esa llave No la ocupo I don't need it I don't need that crap Podría... Podría ir a matar Al jefe que está aquí Eh... No lo voy a hacer A ver, dude Háganse un lado Nada más quiero el crossbow Porque la neta El jefe que está aquí Tarda mucho tiempo En... Es... Una cosa ridícula De tiempo El que tardas Con crossbow O en matarlo Así que lo voy a dejar Para la próxima misión Oh, shit Es del otro lado Es en el otro piso A ver... Es en el otro piso Es en el piso de abajo Good Lo voy a dejar Para la otra misión Este jefe Entonces Yo creo Y aquí tengo Y aquí tengo El heavy crossbow El cual no puedo sostener Así que Vamos a usar un home war bone Y nos vamos a largar de aquí ¡Perfecto! Ahora sí Matar a Zucaritas Matar a Zucaritas Y le termino al stream ¿Les late? Jaja De eso justamente Hablábamos ayer Payaso tu cola Y yo soy el chilango Mientras matas A las Zucaritas Voy a chingarle a mi agua Porque ya se me secó Tantito la voz Ay, güey Good Ahora It's time Es hora de Aplicarla ¿Dónde estás? Regular equipment Equipment Reforced weapon All righty then All right It's time ¿Dónde está mi heavy crossbow? Aquí está El heavy crossbow tarda un poquito más En disparar que el crossbow normal Así que no se agüiten Ah, no tengo green titanite Y no tengo Large titanite Estoy tentado Estoy tentado A regresar a mi crossbow Sin magia De hecho Lo voy a hacer Ahora mi crossbow Ya no tiene magia Pero Pero Eh Voy a conseguir Unos cuantos Este Green shards Voy a conseguir Una cuanta Titanita verde Y eso Va a ser más Que suficiente Para todo este desmadre Ahora Por el momento Necesito Esta cosa Pum 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 Ok Ok Heavy crossbow Si se fijan Ya está más grande Disparar Tarda un rato Pero puedes moverte Mientras recargas Entonces Oh shit Está haciendo fat rolling ¿Verdad? Oh man Voy a tener que quitar Mi armadura otra vez Ok Y yo no me puse El anillo ¿Verdad? ¿Qué clase de estupidez Estoy haciendo aquí? El anillo más útil No me lo pongo Cabrón Ok Off to Kellogg's We go Vamos a Directamente A la señorita Kellogg's A ver Ahora Mi único problema Con Quillag Es que no tengo El anillo De ¿Cómo se llama? No tengo este anillo De Para caminar En el En el pantano Así que Va a ser horroroso Pero si las cosas Salen bien De hecho Voy a tratar De hacer una estrategia Speedrun A ver si me sale El skip De Blighttown Voy a ver Si me sale Si no Es más tiempo De streaming Para ustedes Y hola Hola Laurentius ¿Cómo estás? Eh No Acabo de recordar Que necesito Mi piromancia Liv Ok Good Chido tu cuento Chido tu cuento Laurentius Le dirán El NX Si habrá raza Que algún día Le diga El NX Jugando en tu idioma Y eso que Normalmente Bueno En el canal De YouTube No creo Porque siempre Digo Siempre hago Mi presentación Antes de empezar Cada video Y siempre Hago El Me despido En cada video Entonces Creo que solo Los retardados Le dirían Así Este Viendo los videos En En bases Este Regulares Solo Un retardado Me diría Jugando en tu idioma Alguien que acaba De empezar a ver Y que no sabe Que pedo Pues si No hay problema Es Es Entendible Pero eventualmente Dejan de Eventualmente Dejaran de ser así Muerte al DuDemo No voy a matar Al Crest Fallen Warrior No lo voy a matar Ya lo Ya lo maté Una vez en una Transmisión en vivo Me sentí mal Por eso No voy a hacer Ok Ok Vamos a aplicar La La técnica De Ricardo Tres quesos En Blighttown A ver A ver Pequeñazo Hola ¿Cómo están? Yo nada más Vengo a saludar Vengo Vengo Y me voy Rápido No se agüiten No voy a estar Aquí mucho tiempo Dudes Ok Es este Madero Si es este Madero No es este Madero Es este Madero Si Put Push it No La caguera Más adelantito Del madero No en el Madero ¿Hemos Todavía existen Esas madres Si cabrón Todavía están Madero Madero Ok Toma 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 Dos La legal La legal Tal vez debería aplicar La legal En este lugar Para no tardarme Tanto Pero Eh Foket Estoy streameando Perdón mi ignorancia Pero ¿Cuál es la técnica De Ricardo Tres quesos? Es Haz de cuenta Que Los Gabachos Cuando dicen Que van a hacerlo De la forma Sencilla O van a glitchar A algo Dice I'm gonna cheese it Y cuando lo están Haciendo Gritan De cheese Entonces Cheese es queso Por eso digo Voy a aplicar La técnica Ricardo Tres quesos I'm gonna cheese it O sea Voy a Voy a usar Estrategias Y Y glitch Y cosas Por el estilo Y demás Good Ok Toma dos Y si no sale Ya lo hago a la legal ¿Va? Oh shit No sabes que Foketa la legal Me no Speedrunner Not yet Hola tumor Compatas Adios tumor Compatas Gracias por Tumbarme Creo Dude No caigas Encima No caigan Encima De mi Hagan paro Alrighty Good Elevador Date prisa Gracias Ok Blacktown Donde Todos los cabrones Se caen Más que los FPS Que experimentas En este lugar Ok Good Voy a ir Al bonfire Por seguridad De todas maneras Le voy a acabar Aquí Entonces Bueno no Le voy a acabar Aquí Voy a derrotar Aquila Y después Lo voy a acabar Así que no No hay problema No puedo Level up No no puedo Ojalá hubiera un mercante Aquí en Blight Tan cabrón Sería chévere Bueno Anyhor Ya sé Veneno Roll Madafucka Roll Nigger Roll Rueda Mi negro Rueda Me hizo bien cagado El El comentario Que hizo Quicklag De eso Señores No me la hagan de pedo Por ser racista Porque les digo Negros De izquierda A derecha Yo también soy un negro Bueno En mi caso Yo no soy negro Yo soy Caucásico Entonces Pueden pensar Lo que se les hinchen huevos Pero lo hago Por el Por la comedia Highway Ok ya conseguí La Green Titanite I don't give a fuck No me importa Oh shit Oh shit Todavía no me acuerdo Bien En que lugar Es la parte En la que aplicas La técnica De los tres quesos Con cuela Cuando tienes Un arma De highway Rango Pero de todas maneras Con o sin Estrategia De tres quesos Puedo Matar A Cuela Uy Ay wey Roll Drink Esto se acaba de convertir En Megaman 8 Cabrón Pero bueno El NX es De raza Aria Yo no soy racista Porque el racismo Es un crimen Y solo Y solo Cometen crímenes Los negros A ver Ok All righty Then It's time Es hora de ir A pegarle una visita A Spider Tits A Kellogg's Spider Tits Debe haberme puesto Los musgos Pero Ok No importa Siento como que Me va a tomar Dos intentos Hacer esto No sé Por qué Quiero Quiero Do want Do want Oh si Large Titanite Serás mía Pequeña El día de hoy A ver si no me Ven los duds De las piedras Gigantes Ok Good Y ya se le está Acabando la batería A mi control A ver Primero Necesito Llegar a un lugar Ponerme a salvo Y ya después Tratamos con lo del control Ok Jesus A ver Control Todavía no te me mueras Por favor No es un buen momento Ok Perfecto Ahora Oh Si los tengo ahí Nice Gloop Y déjenme conectar El control El control Esto no se acaba Hasta que escuche el himno nacional Son las 12 Pero culpa que tiene un judío De ser mejor combustible Que la leña Poqueón Eso está bueno Eso está bueno Ok Y de hecho este escudo no es el que necesito Es este de aquí Este tiene resistencia al fuego Hora de preparar el ano Y no esperar Acabo de recordar que tengo heavy bolts Y las voy a usar Disfruten las spider tits No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, crap! ¡Oh, ya recordé dónde era el cheese point! ¡Crap, crap! Nada más que esta pendeja no me da chance, cabrón Ya recuerdo dónde era el cheese point ¡Es ahí! Lo acaba de tapar con lava la pendeja Hola ¡Au! ¡Au! ¡Ajá! ¡Ahí está! ¡Chief point! Ok, ya puedo aplicarla Ya se acabó la pelea Ya se acabó la pelea Ya solo es cuestión de que nos alcancen los bolts De hecho, creo que debo de pegarle ya con los Con los heavy ¡Oh, ese daño! ¡Hermoso! ¡Perra! Ok, ¿qué me cuentan mientras yo estoy este... Aplicándole la técnica de los tres quesos a esta morra? ¿Disfrutaron el streaming o qué pedo? De hecho, si le pegas a Quillag en su parte humana, la estuneas Y pasa mucho ¡Oh, shit! Ya se me acabaron las heavy Vamos a tener que volver a hacer shit damage Yo con mucho gusto se le aplicaría esa morra La rusa antes de que se muera Lo que me asustaría más es que dijeran la rusa después de que se muera El negro sundere El negro barret Tengo que volver a mi let's play de Final Fantasy Ahí está, técnica de tres quesos aplicadísima Es que no me acordaba dónde rayos tenía que brincar para hacer eso Es en ese punto Aquí No hay así como que una abertura tan pronunciada Entre todo lo que venden los huevos de la parte izquierda O sea, esta sí es una abertura, pero... De hecho, supongo que... A ver, déjame ver No, aquí no la puedes aplicar No, es en la segunda abertura más bien Es en esta de aquí Nada más es correr Brincar Acomodarte Acomodarte Y eso es todo Para quienes tienen problemas con cuila Se la pueden aplicar así Sin mal Sin más Eh... Ya sé Puedo hacer uno más Puedo hacer a Seasless Discharge ¿Quieren que haga Seasless Discharge? No me toma ni diez minutos No me toma ni diez minutos hacerlo Va Va, va Vamos a terminar con Seasless Discharge A ese también le voy a aplicar la técnica de los cuatro que se os van a ver Ah, no conseguí el Crest Shield Ah, ya será la próxima vez Pero bueno, les voy a dejar la cinemática de... ¿De cómo se llama? De cómo abre Nano Orlondo Ya se va, Antoine Nada más quería ver las Spider Tits Está bien, está bien Sí, ya Yo también ya debería de irme Pero... Dije, qué chingados Vamos a hacer a Seasless Discharge Es fácil It's easy peasy Easy peasy Ahora Primero tenemos que ir a ver a la waifu Tenemos que ir a ver a waifu Oh, waifi En esa pared oculta El dude con tumores, cabrón Sí, yo también soy un sirviente Blighttown Donde tiran a todas las personas con cáncer en Lordran A ver, dude Level up Y yo lo que quiero Es... Endurance Y Vitalita Ahí está, perfecto De hecho Voy a comprar Con lo de Seasless Discharge Creo que voy a comprar Cosas O por lo menos espero poder comprar cosas Cuando salga de aquí Pero eso ya será en otra transmisión A ver Let's go Let's go Vamos Aquí hay un bonfire El bonfire seguro Perfecto De todas maneras descansé en el anterior Así que me vale madre Voy a usar el El semi atajo Que no sé por qué me baja vida Si en realidad me estoy deslizando Pero te baja vida Ok No hay pedo Vamos a hacer a Seasless Discharge Otra buena opción sería hacer un Un este Un crossbow del caos Esas cosas escalan con Esa cosa sí escala con humanidad El bonfire es amor El bonfire es vida Fuck Se me olvidó que diría El cumple de un camarada Ya sé que después de leer los comentarios De Jefecito L En sus videos con tumores A ver voy a A ver No necesito esto No necesito esto De hecho no necesito armas Ah Sí necesito armas Porque si no Luego se agüitan de que Porque es el crossbow challenge Pero voy a ir Desnudo No creo que alcance A hacerle La técnica de 4 Que eso lo voy a intentar Porque No tengo Regeneración de Ah Sí tengo regeneración de stamina Wait Oh shit Ah Esos Esos lagartos La puta onda Me dieron hierbitas Para eso Aquí tenemos Al pequeño Seasless Discharge Que es este Un hermano de Es el hermano menor De las hermanas Del caos Se supone que Sus hermanas Le habían dado un anillo Para proteger su Su apariencia Para que no se convirtiera En un demonio Cuando la bruja de ahí Salí trató de replicar La primera flama Y todo salió mal Y todos se convirtieron En demonios Y el mundo se fue a la verga Entonces De idiota Soltó su anillo Y se convirtió En esta cosa Que ven aquí Y está triste Veanlo Vean esa carita Y ese dientito Como si tuviera No sé Como si fuera un Este Un bebé Pobrecillo Y me dirán ¿Qué está haciendo aquí? ¿Por qué no te ataca? Bueno No me ataca Y está aquí Porque está cuidando Los restos de su hermana Esta es una de las hijas Se presume que es una de las hijas De Del caos Porque encuentras el set Y si robas su ropa Se agüita Para hacer el chist Primero tienen que esperar A que Lance La lava Correr desesperadamente Como perra Ay wey ¡Sí! ¡Corre! Sigue corriendo Ok Good Correr y seguir corriendo Híjole Me detuve en dos partes No sé si todavía Alcance a hacerlo Aplicarla Sí, sí alcanzó Si no lanza su destello Culero Sí alcanzo a aplicarle La técnica de los cuatro quesos Corre Si llegas Si llegas Y llegué Ya Técnica de los cuatro quesos Completa A ver Disparamos rápido Good Y esa es la técnica De los cuatro quesos O de los tres quesos No sé cabrón Se supone que el dude Salta Y nada más Se queda agarrado De una mano Entonces le pegas En la mano Y el dude se suelta Entonces se cae al vacío Se muere Y te dan tus almas Gupti fucking dude Se roba la ropa Para olerla Le roba las panties Las pantsu Me acuerdo del maestro Japosai Bien rifado Y ya Eso es todo Eso es todo señores Y bueno Yo creo que aquí Le voy a terminar el stream Que bueno que nos hayan Acompañado En este Dominguito Ya es algo noche Ya tengo que Ir a dormir Espero que lo hayan Disfrutado mucho Este crossbow challenge Seguirá En la próxima emisión Yo creo que la voy a hacer Este El jueves Estaría bien Si lo hiciera Y ya el fin de semana Saría mario party No lo sé Pero bueno Espero Que hayan disfrutado Descansen Descansen Se me cuidan Bye Aquí el NX despidiéndose Y ya el fin de semana